Bueno, ahora voy a hacer la práctica del pañal. Necesitamos agua, un vaso, tijeras, un pañal, un acíplo y una hoja. Vamos a empezar cortando el pañal sobre la tarita de arriba, la primera que encuentro. Muy bien, ya que acabaste de cortarlo, vas a agarrar el arco que hay aquí y lo vas a meter en la ziploc. Ya que tengas el algodón metido, vas a salir, lo vas a quitar para que el polvito se salga. Ok, ahora vas a echar el polvito que se te quedó aquí en tu vaso. Cuando acabas, vas a echarle agua, le puedes poner un poco de algodón, para que se haga la mezcla como de veces. Vamos a poner más agua para que se haga más consistente. Muy bien. Ok, ya cuando lo tenemos bien revuelto, vamos a hacer la práctica. Cuando lo tienes bien revuelto, vamos a hacer la práctica. Y vemos que no se cae. Gracias.